le va a quitar para hacerlo redondo y las líneas al mismo tiempo las va a abrir un poco más le va a quitar un poquito más de cemento a los lados para abrirla más y vamos a otra y abajo porque muchas veces a la gente no le gustan así las esquinas se miran pues a unas personas si les va a gustar a otras no a nosotros pues estamos haciéndole compartiéndoles este vean cómo se va mirando ya a diferencia está con esta pues es una gran diferencia vean ya está agarrando forma acá todavía no y acá ya está agarrando forma como le digo está abriendo las líneas más está quitando las puntas las esquinas las está haciendo redondas y abriendo líneas más como ahí está muy delgada la línea de al por eso haganlo cuando el cemento esté en su punto si les van a